Hoy se ha reunido la mesa local de la vivienda para analizar todas las actuaciones que hemos llevado a cabo en el año 2022 y también hemos presentado los retos de cara a este 2023. Durante el año 2022 hemos atendido a más de 900 personas, exactamente 928, el doble que 2021 y esta situación se debe a que durante el año 2021 hubo acuerdos judiciales para paralizar los desahucios que procedían de impagos durante el tiempo que duró la pandemia. Con respecto a las ayudas del alquiler, durante el año 2021 se tramitaron 871 en el año 2022. También es importantísimo destacar que el Parque Municipal de Viviendas se ha incrementado con seis inmuebles más de propiedad municipal que hemos rehabilitado y cuatro que nos han cedido. Todas ellas serán adjudicadas a familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda en breve y sobre todo la importancia de rehabilitar estas viviendas, donde hemos invertido casi 300.000 euros. Lo importante es que con esto hemos ofrecido un hogar a cada familia, a familias que lo han pasado muy mal y donde también hemos llevado a cabo diferentes actuaciones en barrios tan necesitados como Locampano, Villalba y todo para luchar contra la exclusión residencial. En definitiva, estamos muy orgullosos de que esa mesa de la vivienda que pusimos en marcha en el año 2015, hoy en 2023, se ve como con la contribución de todos hemos sido capaces de ofrecer una alternativa, de dar un hogar a aquellos que más lo necesitan, de paralizar desahucios, lanzamientos e implicando en la mesa a la PAC, a las entidades bancarias, colegios profesionales, a la comunidad autónoma sentada a nuestro lado, a los representantes de la oposición y a todos aquellos que tienen que aportar mucho. Y bueno, nuestra felicitación a todos, especialmente al equipo de servicios sociales y a la concejala que lo lidera.